Buenas noches, mi nombre es Martín de Biase, hago instrumentos de cuerda sólidos, guitarras y bajo y quería presentar el nuevo modelo de guitarra llamado YAKA. El diseño está basado en el YAKA, en el saludo, por eso son esos cuernos invertidos y estamos tratando de buscar algo original dentro de lo que es el mundo del diseño de las guitarras. Hay chacas y todo está inventado, pero bueno, yo la veo y la veo dentro de todo la veo original. O por lo menos logró el formato que soñamos con Gianluca cuando la dibujamos en un cuaderno en unas vacaciones. Eso arranca desde ese momento, desde que uno plasma un sueño en un cuaderno con un lápiz. Ya hice un bajo con este mismo formato, pero el bajo la plano. Bueno, en este caso es como que estamos incursionando en el 3D. Tiene un trabajo de cavado importante, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo como así en la parte del acceso del mango. Bueno, teniendo en cuenta que es una guitarra que tiene 24 trastes y llegar hasta acá tiene que ser cómodo. Parece que no, pero se hace largo. Como vemos, la mano entra perfectamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La guitarra está hecha de dos piezas de cedro boliviano al cuerpo. El mango es de caoba. Es la otra mitad de un mango de caoba de una Explorer, que hice también. En una sola pieza, tiene las aletas de maple flameado, con una voluta importante. Y el perfil, si bien es un mango angosto, tiene un lindo cuerpo, lo cual también se siente en el sonido de caoba. El diapasona es de Rosswood, Indian Rosswood. Los trastes son Dunlop 6000, los más grandes que hay, los más altos, los más amplios. El cabezal es una pata de un rompero reciclado, que la cortamos al medio y usamos las flamas que tiene el zanadera, que es hermosa. El hardware es, las clavijas son Goto, esta es la morsa de, en este caso es de 41 milímetros, del trémolo Goto también, japonés. Igual que las clavijas, el modelo T1996. Sistema Floyd. Otras tienen anclaje, con tres resortes. Todo un trabajo. Sus microafinadores. La electrónica, el set de micrófonos, es el set de Diliberto. Tremendo micrófono. H59 Plus, o sea, serían los Puff 59, que tiene Diliberto. El de Puente tiene aproximadamente 9,6K. Y el del Mango, 7,6. La electrónica tiene un circuito pensado en la flexibilidad. Cuando hablamos de flexibilidad, hablamos de las múltiples posiciones o combinaciones que podremos lograr con los micrófonos. Por eso tenemos un switch Dimarcio y dos switch ON-ON-ON o DPDT, que nos permite que cada micrófono lo podamos elegir de manera individual, en serie, en single coil o en paralelo. Lo cual nos da una salida de handbucker estándar, como sería si estos micrófonos no tuvieran la llavecita de PDT. Nos da la posibilidad de ponerlo en single coil, activando solamente las bobinas, en este caso las del lado de los tornillos, o si no, en paralelo, que es como una salida hot, bastante más caliente, bastante más power. Cuando uno lo puede ver grabando en una línea de un Pro Tools, que ve el dibujo, digamos, de la onda de cada una de las tres selecciones, como estuvimos probando hoy, la diferencia es abismal. Y lo cual permite también que si uno por ahí viene tocando y viene en otra posición, reservarse esa posición. Por ahí hay gente que toca y no usa mucho pedal, y está solo con el ampli, y cuando bajás la perilla, sale arando como si fuera una camioneta con un V8. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 Así que bueno, contamos con la colaboración de Avi Hilal, guitarrista entre otros de Javier Calamaro que también tiene ahí unas cosas con Diliberto, creo que lo está sin telecaster, con micrófono. Así que tenemos grabado un audio como la gente y un video como la gente con guitarristas que les querían tocar. Y después también está Gianluca, mi hijo, que hace una incursión más metalera, ¿no? Hablando de versatilidad. Así que bueno, vamos a dejar que los videos hablen por sí solos, de algunas partes son graciosas, de cosas que han pasado mientras grabamos. Pero bueno, lo más importante es poder mostrar la guitarra, que tiene un trabajo realmente de la cual yo por lo menos estoy contento con lo que logré. Es como la soñé y cuando la estaba haciendo en esta pandemia, digamos, fue lo que me mantuvo activo. Y lo que me dejó con unos dolores de mano terribles porque bueno, costó bastante, pero es el mango encolado, realmente el trabajo, el laqueado natural, porque iba a ser de color inicialmente y no, no gustó. Y cuando la despintamos y vimos el color de la madera, queda así. Realmente que tiene un dorado, este cedro y la caúa también que hace que la guitarra, más allá de sonar y de ser versátil, poder tener muchas guitarras en una, sea linda, sea agradable. No hay mucho más para decir, espero que disfruten de los videos y si hay cositas, déjala en sus comentarios. Muchas gracias.